Aleluya, gloria a Dios Eres para mí lo más bonito de la vida Eres agua limpia, una fecha cristalina Eres el deseo de mi vida siempre está Como tal que ha sido para mí una suerte Eres para mí lo más bonito de la vida Eres agua limpia, una fecha cristalina Eres el deseo de mi vida siempre está Como tal que ha sido para mí una suerte Eres el deseo de la madre, compasión y por locura Estar contigo por la noche y por el día O tal que todo y saber que tú me ayudará Y el sueo de mi vida siempre está Y el mío cuando, mi alegría cuando Me llame a pegar de chorar Y se me mueve a mi pico Con suerte de la simple Amor, mi amor, sin igual Y el mío cuando, mi alegría cuando Me llame a pegar de chorar Y el sueo de mi vida siempre está Y se me mueve a mi pico Con suerte de la noche y me enamoré Amor de amor, sin igual Esa luz divina fue la germa mi vida Y el mío cuando, mi alegría cuando, mi alegría cuando Y conocerle ha sido para mi más suerte Esa unidad fue la terna de mi vida Y en mi eternidad fue la terna de agua viva Solo Jesucristo pudo mi vida recambiar Y conocerle ha sido para mi más suerte Y conocerle ha sido para mi más suerte Y conocerle ha sido para mi más suerte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!